Estos son los premios que se concedieron a finales de la segunda semana de diciembre en el décimo Freeride Film Festival que por segundo año consecutivo se celebró en Cauteret, pueblecito francés del Valle de Saint-Savain, cerca de Lourdes, en el Midi-Piriné. En total se presentaron 12 largometrajes y 6 cortos para conseguir alguno de los 6 premios del festival. Para ello, André N'Courier, célebre esquiador francés y presidente del jurado, se rodeó de expertos en Freeride, entre los que había la barcelonesa Alba Pardo. Todavía no las hemos visto todas, pero sí que es cierto que el festival, tal y como han puesto las películas, el orden es muy diverso, se hace muy ameno, porque hay de todo, desde alpinismo puro y duro, expediciones increíbles en la India, en el Himalaya, hasta freestyle callejero. Entonces es el festival de Freeride Internacional en Cauteret, pero Freeride no tanto como en la disciplina, pero sí en la manera de entender el deporte y la montaña. Los ocho miembros del jurado no lo tuvieron nada fácil para escoger los ganadores, a pesar de que la organización les dio todo tipo de atenciones, desde poder esquiar en la pequeña estación de Cauteret, con más de 50 años de historia, hasta ver algunas películas desde la misma piscina termal, que tanta fama han dado al pueblo que los acogía. A mí personalmente, pero como soy periodista, entonces está claro que los documentarios me han gustado mucho. Dreamline es una historia excepcional sobre un chico con unas imágenes de hace 20 años, un recorrido de 20 años dentro del mundo del esquí, de la montaña, localizaciones en Colombia, cosas muy raras de ver dentro de nuestro sector, imágenes de hace 20 años con esquís de 70 milímetros, bajando pendientes en Pakistán, en Colombia, por todas partes, realmente muy bonito. Me ha gustado mucho Beck de Ross, de Peter, que es una película, un documental que retranscribe la historia del Beck de Ross a nivel del esquí. El Beck de Ross es una de las montañas más míticas a nivel de freeride hoy en día, y también es un documental que me ha gustado mucho. Aún así, hay muchísimas películas que son muy buenas, con una calidad de imagen que es impresionante, y es muy difícil de poder seleccionar una de ellas. De todos modos, rápidamente hubo unanimidad a la hora de entregar el premio a la mejor película, que fue para Higger de TGR, del mítico snowboarder estadounidense Jeremy Jones. Es la tercera película de una trilogía que ha ganado muchos premios, y que viene a ser la combinación de la carrera de este snowboarder excepcional, que un día decidió prescindir del helicóptero y acceder a la montaña con Split Boat. Huelga a decir que la película está llena de momentos emocionantes e insólitos, que dejan al espectador con la boca abierta. No me gusta la bola. No me gusta el proyecto. ¡Vamos! El premio a la mejor calidad de imagen recayó en Afterglut de Sweatgrass, un cortometraje rodado a oscuras pero incorporando luces de LED en los vestidos de los esquiadores, con lo que se creaba una atmósfera muy especial. El cortometraje titulado Steve de Pierre Ortig ganó el premio al mejor espíritu de freeride. Se trata de tres amigos que esquían fuertes pendientes en Chamonix y donde se pone de relieve que no es necesario tener muchos medios para hacer una buena película, sino poner mucha pasión por lo que se hace. Lo mismo sucedió con Deep in Baffin, que ganó el premio al mejor corto. En este caso son tres amigos que hacen un viaje a Groenlandia, esquiando todas las canales de nieve que se encuentran en su camino. El premio a la mejor película pirinaica recayó en What's Your Name. Espero que este evento podrá promocionar los Pirines en general, que sea francés o español, creo que lo necesitamos. Estamos un poco al margen de los Alpes y a ver si en los próximos años podremos promocionar nuestras bellas montañas. Finalmente el premio del público se lo llevó el documental Bec de Roos, creado por el suizo Peter Charab. Cuenta la historia de Val de Vagnes, donde se encuentra la estación de Verbier y la cima Bec de Roos, una de las mecas del freeride europeo. Además de estas seis películas, hubo algunas más que también se merecían un buen premio, como el documental sueco Dreamline. Snowboard For Me a poco estuvo de ganar el premio a la mejor película, como también Dice of My Youth, con uno de los descensos más espectaculares, el vertiginoso corredor Cody Townsend en Alaska. Todo ello para disfrutar del mejor frisky del momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!